Música Pero que muy buenas super techies, cracks, titanes, mastodontes Bienvenidos al super programa del Dr. Tech Hoy vamos a ver las super opciones de llamada y videollamada que tenemos con Movistar Home La verdad, cariño, no sé para qué tenemos puerta Ni yo tampoco, Pichurri Mira a ver si ha llamado alguien mientras salvábamos el planeta Ok, ahora, llamar al buzón de voz Hola, supers, soy el alcalde de la ciudad y os llamo para deciros que os vamos a dar una medalla de honor Hija, llámame que te tengo que contar lo de la super tía Paca que no sabes tú la que ha liado Hola, tortolitos, soy el profesor Muerte Mortal y si no me devolvéis la llamada, antes de una hora destruiré la ciudad Ok, ahora, llamar al profesor Muerte Mortal Ya es la hora, llevo 47 minutos ¿Qué te pasa ahora, profesor? ¿Veis esto, eh? ¿Veis esto? Ah, no es que desde aquí no lo veo bien ¿Tú lo ves? Y explotarán todos a la vez en cuanto apriete este botón Ah, perdona, ¿qué nos estabas contando? ¿En serio? ¿No me habéis escuchado? Perdona, es que nos hemos super despistado Está bien, os decía que... Un segundo ¿Cómo? No te atreverás a volver a dejarme con... ¿Cómo estás, crack? Yo muy bien ¿Y tú, titán? De lujo, mastodonte Tifón Mamut Bueno, vale, ya ¿Qué querías? ¿Podéis pasarme el contacto de Stargirl, porfa? Ahora te lo paso por mensaje, ¿vale? Muchas gracias Hasta luego, jefe Venga, maestro Mister Ok, ¿por dónde íbamos? A mí me gusta la gasolina Hombre, ya era hora ¿Pero cómo os atrevéis a...? Es mi madre, tengo que cogerlo Sin problema, cariño Doctor, un momento ¡Otra vez! No se das... ¿En serio? No te puedo creer Cuenta, cuenta ¿Qué nos decías de destruir la ciudad o no sé...? ¿Cómo os atrevéis a dejarme dos veces en espera? Es que era la suegra, ya sabes Ay, suegra ¿Qué me vas a contar? Bueno, a lo que iba Tenéis hasta las doce de esta noche Un momento ¿Dónde está Telewonder? ¿Telewonder? Ah, vaya ¿Dónde puede haberse metido Telewonder? Está detrás mío, ¿verdad? Toma Bueno, Pichurri No llegues tarde a casa, ¿vale? Vale Ahora iré, chiqui ¡Eh, tú! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Dejadilla, hombre de pesar! ¡Toma! Y Y Gracias por ver el video.